Cisco, líder mundial en tecnología, junto a su socio de negocio telefónica del Ecuador, presentaron la solución Cisco SD-WAN, que se trata de una solución de red definida por software que permite a las empresas implementar su transformación digital de manera eficiente. Y para ampliarnos esta noticia, nos acompaña desde nuestro estudio de Quito Guillermo Miño, que es gerente de conectividad fija de Telefónica. Bienvenido en boga. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola María, buenas noches. Un gusto. Un gusto, Guillermo, tenerlo por acá. Cuéntenos por qué Telefónica Ecuador adoptó este modelo digital. Sí, bueno, justamente Telefónica viene trabajando ya desde el 2006 en soluciones empresariales. Venimos dando no solo servicios de telefonía móvil, sino hemos dado y apalancado muchos servicios de conectividad fija. Y en este sentido, pues hemos traído a Ecuador una alianza con la que ya venimos manejando justamente desde antes del 2006. Un trabajo muy de la mano con Cisco. La idea es traer justamente a los mayores partners para tener la mejor solución y las mejores tecnologías, para brindar soluciones empresariales que permitan justamente a estas empresas, tanto grandes cuentas como pymes, tener soluciones que les permitan tener mayor control sobre su red. ¿Y cuál es el objetivo principal de este servicio? A ver, las soluciones de conectividad fija por muchos años se han visto, digamos, separadas o muy dependientes de las arquitecturas que tengan los proveedores de servicios. Nosotros lo que queremos brindar es justamente una autonomía al cliente final de lo que puede hacer el proveedor de servicios. En términos de, por ejemplo, aumentar velocidad en las sucursales, mejorar la calidad de ciertos servicios, priorizar cierto tipo de aplicaciones que funcionan con la nube, que funcionan con sistemas de seguridad. Nosotros lo que queremos es darles esa asistencia a la transformación que necesitan las empresas para que puedan justamente adoptar esta solución de SD-WAN y les dé mayor visibilidad en el end-to-end de la conectividad que ellos tengan en sus empresas. Y la solución Cisco SD-WAN, como la menciona, mejora hasta cuatro veces más esa experiencia en el uso de aplicaciones y las implementa en minutos sobre cualquier plataforma. Pero hablemos de la seguridad, de qué ofrece, porque hay tantas amenazas al día de hoy en robos de datos que la gente de pronto sí cuida mucho de este tema en particular. Justamente en el tema del ámbito empresarial, nosotros venimos dando soluciones empresariales solo al segmento de grandes cuentas y al segmento de pymes, donde la seguridad y la disponibilidad es un factor esencial. La intención justamente con SD-WAN es que es una arquitectura que nativamente o de forma estándar sale con atributos de seguridad, sale con atributos de encriptación, sale con atributos de gestión sobre la red y asimismo atributos que como Telefónica le ponemos que no solo un solo colocar un equipo, sino dar un sistema de gestión integral, por ejemplo con centros de monitoreo, centros de gestión y centros especializados en seguridad que permiten justamente mitigar cualquier tipo de ataque o amenaza que podrían tener las empresas. ¿Por qué las empresas deberían optar por esta solución digital? Realmente es muy buena la pregunta porque tenemos que tener claro, o nosotros como Telefónica lo que hacemos es asesorar mucho a las empresas para saber en qué momento tienen que adoptar esta tecnología. Es una tecnología que les permite ir de la mano con la transformación digital, pero no solo se tiene que adoptar por el hecho de pensar en la conectividad, sino en una transformación del negocio. El negocio tiene que ir a tener mayor conectividad con las aplicaciones en la nube, mayor conectividad con todas las sucursales, dar mayor conectividad a las empresas que no son directamente del grupo, a los empleados de las empresas. Entonces, con mires a esta transformación y a generar una conectividad global, la idea es que pues adapten una solución de SD-WAN que les permita justamente lo que te había comentado, mayor control, mayor visibilidad y que también sea cosas que las instalan en minutos. Cuando una sucursal tiene algún problema, pues las empresas ahora dependen mucho de que el proveedor de servicios llegue, haga los cambios o repare, pues ahora la idea es que en cuestión de minutos ellos pueden descargarse la aplicación en el mismo dispositivo, no pierden servicio y eso pues finalmente es algo que tienen que valorar mucho las empresas. No solo términos de estoy o no listo para adoptar una solución que no necesariamente puede ser la más económica, pero sí es la mejor costo efectiva, donde todas las aplicaciones que van a tener finalmente les permitan tener réditos a las empresas en el largo plazo. ¿Cuáles son esos pilares, Guillermo, los básicos de su funcionamiento? A ver, la solución de SD-WAN de Cisco y Telefónica justamente, digamos, tiene algunos componentes, pero se basa en tres pilares fundamentales, que son pensar siempre en la disponibilidad de la solución, pensar en tener la mejor plataforma tecnológica con Cisco y finalmente el mejor centro de operación y de gestión con Telefónica. Esto lo que nos permite es que podamos nosotros montar una arquitectura que no dependa solo de la conectividad o solo del equipamiento, sino que de la mano sea una solución integral, que podrían funcionar en separado, sí, pero la idea o la prestación que nosotros queremos dar es que funcionen muy de la mano y que las empresas tengan este beneficio en el end-to-end, en tanto de la conectividad como del sistema de visualización y finalmente la disponibilidad de cada uno de sus servicios. Guillermo, quiero agradecerle por habernos acompañado. Un gusto tenerlo por acá y compartir con nosotros toda esta información importante para las empresas. Un gusto. Muchas gracias, buenas noches. Quiero recordarles, amigos televidentes, que ustedes pueden ver todos los detalles de esta entrevista y el contenido en general que ofrecemos para ustedes en nuestro programa en www.telerama.cai. Simplemente deben buscar la sección en boga, hacer un par de clics si tienen las entrevistas y por supuesto las notas que realizamos para ustedes, como les decía, acá en nuestro programa.